Muy buenas a todos, aquí David Petit, bienvenidos a otro vídeo de Pokémon GO En el día de hoy, aprovechando que solo quedan dos días para que acabe el evento de los Pokémitos de agua Voy a intentar buscar todos los mágicas que puedas para que me salga un Shiny Vale, y fijaros que aquí tenemos cuatro mágicas en la misma parada Vale chicos, fijaos que aquí estamos ya llegando, madre mía, el Festival Magical Voy a empezar a capturar ya antes Bueno, vamos a empezar a pillar ya este... Madre mía, es que hay una aquí, una de pescaditos Que va, el primero rojo, no pasa nada, no pasa nada Se veía venir que no me iban a salir aquí Shinys a la primera, chicos Fijaros que muy bonito que está el mar de noche, madre mía Vale, venga va, tenemos cuatro botinales La primera mala, pero no pasa nada, tenemos tres más Y si no, pues nada, hoy haré un recuperatorio de 50.000 millones de mágicas Hasta que salga el maldito Shiny, vale chicos El primero vamos a ver si ha salido bueno ¿Te imaginas que te salen los tres siguientes Shiny? Hostia, bueno Reven, tú ya los has cogido, ¿no? Yo ya tengo todo Shiny Sí, claro, ninguno es bueno de Juves, ¿verdad? Lo digo para no ir... No, no lo sé, no lo he mirado Lo digo para ir valorando A ver, a ver... Uy, casi, ¿eh? Casi, casi porque David Navas y Rojo O sea, casi por ser optimista, ¿sabéis? Tenía los bigotes dorados Ahí está, ¿ves? Casi Bien, te he visto atento, te he visto atento Venga va, a ver si alguno es bueno Aunque lo dudo mucho, chicos Venga, 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 venga Segundo mágicas, no pasa nada Tenemos dos mágicas más para atrapar Vale, no pasa nada Tenemos más oportunidades Venga, 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 venga Que no se me vaya ninguno, ¿eh? Vale, siguiente mágicar Vamos Madre mía, también rojo A ver, ¿qué le pasa a los doraditos Que no le quieren salir, ¿eh? El bigotillo, tío Uy, sí, sale el bigotillo Yo lo quiero entero, ¿sabes? El cuerpo Sí, un poquito Shiny ¿Te gusta entero? Eh, un poquito Shiny estaría bien Un gelado rojo, ¿sabes? ¿Sabes que cuando lo evoluciona así Tiene los bigotes blancos? A ver, qué barbaridad va a decir ahora ¿Se convierte en de color rojo? Eh, en serio, ¿eh? Ay, madre mía Vale, vamos a ver el último mágicar De estos cuatro ¿Vamos? ¿Ahora se viene? Pues no No se viene, chicos No ha habido suerte con estos cuatro Pero ya os digo que voy a intentar Capturar el máximo de mágicas Vale, 20, 30 No sé cuánto os voy a meter en este vídeo Pero todos los que vaya pillando Y a ver si tenemos suerte Y atrapamos alguno Así que nada, chicos A seguir buscando muchos más mágicas Bueno, chicos Otro mágicar más Venga, seguimos aquí ¿A la quinta va la vencida? Pues no A la quinta no va la vencida Ha salido rojo Este mágicar de 77 Tiraremos una super Vale, chicos Y nada, no pasa nada Porque si no son más caramelitos Mágicar que me vienen muy bien Para evolucionar los míos ¡Uh! Captura crítica Qué chulo Y vamos a ver si ha salido al menos Bueno, de lluvres A ver, a ver, a ver, a ver No, bastante bien Ha salido normalito Pero fijaos ya 600 caramelitos Si no pillamos un shiny Al menos evolucionaremos Un Gyarados al final de este vídeo Venga, chicos Otro bonito mágicar más Vamos a ver Y otro rojo No pasa nada No pasa nada Chicos, siendo optimista, eh Aunque coja 20 Seguiré siendo optimista Y sé que alguno Al final me acabará saliendo el shiny No pasa nada Yo sé que Yo confío Yo confío, chicos Que me acabará saliendo Ese bonito Magikar doradito ¿Vale? Ahí está Se coja la primera Perfecto Y mientras tanto Voy pillando caramelitos De Magikar Que ya os digo Que me vienen muy bien Para evolucionar un Gyarados Al final del vídeo Sea shiny o no Sea shiny Vale Este Magikar es malo Y nada, chicos A seguir buscando Más Magikarps Bueno, chicos Otro bonito Magikarps Para la colección Vamos a ver Vamos a ver Uy, uy, uy Yo sé que diréis David, ¿por qué dices? Uy, si siempre salen rojos Porque yo tengo fe, chicos Lo digo muy en serio Es que Es eso que dices Saldrás shiny, salrás shiny No, pero dices Bah, estoy seguro Que de aquí pongo Saldrás, ¿sabéis, chicos? Es una pequeña esperanza Que tengo Venga, venga, venga Ahí está Atrapamos el Magikarps Perfecto Otro más Más caramelitos Mola un montón Esto que salgan Tantos, tantos Y tantos Magikarps Vamos a ver Si este ha salido bueno No tiene pinta Me ataque a tope Pero no me acaba de convencer Y nada, chicos Más caramelitos Magikarps Y a seguir buscando Ese Magikarps Doradito Magikarps Shiny Bueno, vamos a ver Si este es el doradito Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ah, este ha salido Normal también, chicos Pero no pasa nada Como os digo Más caramelitos Y yo sé que al final Saldrá otro Magikarps Más para la colección Más caramelitos Para evolucionar Mi Magikarp 100% Y Vs Vamos a ver Si este sale bueno También, chicos Vale, vale Magikarp atrapado Perfecto La verdad es que se atrapan Bastante fácil Los Magikarps Ahí están Tres caramelitos 650 que llevo ya Podría mejorar Ha salido malo El Magikarp, chicos Pero no pasa nada Como os digo Uno más Y a seguir buscando Más Magikarp Hasta que salga Ese maldito Shiny Bueno, chicos Seguimos con la fiesta Del Magikarp Fijaos que me ha salido Otro Justo acabo de salir del trabajo Y pum Otro Magikarp Para la colección La verdad es que salen Muchísimos En todas partes Está muy guapo Y nada Este ha salido rojito, chicos No ha salido doradito No ha salido Shiny Pero no pasa nada Ya os digo que voy a buscarlo Sea como sea Y al final Uno me tiene que salir Shiny O sea, yo sé que sí Sabéis, chicos O sea, alguno tiene que salir Vale, vale, vale Vamos a ver si hay alguno más por aquí A ver, transferimos este Venimos por aquí Vale, vale, vale Aquí hay otro Magikarp Perfecto Vamos a darle caña a este también Uuuu Rojo, rojo, rojo Maldito seas Magikarp Te quiero doradito, tío Te quiero doradito No pasa nada, chicos Al final saldrá Ya veréis Ya veréis Bueno, otro Magikarp más Más caramelitos Ya os digo que al final del vídeo O encuentro el Shiny O evoluciono mi Gyarados Bueno, mi Magikarp 100% a Gyarados Vale, así que habrá un buen final Sea como sea Y nada, chicos Vamos a seguir buscando Más Magikarp Bueno, chicos Me iba a hacer este gimnasio Y me ha salido otro Magikarp Para... Vaya, le doy al Gym Y le doy al Gym En lugar de al Magikarp A ver, David, tío A ver si estás atento Vale, vale, vale Uh, 114 de Magikarp Pero ha salido rojo, chicos Ha salido rojo Madre mía Esto va a ser un infierno Hasta que salga el Magikarp Shiny Pero bueno, no pasa nada Más caramelitos Otro Magikarp más Madre mía Salen a patadas Está súper guapo Coger tantos Magikarp Pensad que Gyarados Es un Pokémon que para atacar Va bastante bien Y para defender Aunque no vaya muy bien Al menos sube bastante De poder de combate Vale, chicos Así que nada A seguir buscando Magikarp Bueno, chicos Estaba poniendo un Pokémito En este gimnasio amarillo Ahora me iré también al otro Y de paso Me acaba de salir Un bonito Magikarp Vamos a ver Uh, ha salido rojo Ha salido rojo No pasa nada Otro Magikarp Más para la colección Más caramelitos Perfecto Vamos a ver si lo pillo La primera Yo creo que sí Era muy bajito Este Magikarp Vale, chicos Ahí está Magikarp Atrapado Es que voy a los gimnasios Voy a hacer gimnasios Y me salen Magikarp también Así que está la cosa Está la cosa estupenda Vamos a valorarlo Ha salido muy mal El Magikarp Pero bueno A seguir buscando Más Magikarp Bueno, chicos Seguimos cogiendo Magikarp Y me he venido Para ver si me trae suerte Al puerto de mi ciudad De Tarragona Vamos a ver si me trae suerte Y no me ha dado suerte Pero fijaos aquí Todos los barquitos Chicos Qué guapos que están Y nada Vamos a capturar Este Magikarp De 130 No está nada mal El nivel Vale, a ver si nos sale Algún Magikarp Bueno, ya que estamos En este En este vídeo De capturando Magikas A saco A ver si sale Shiny Y a ver si al menos Nos sale alguno bueno Si no Ya que vemos que ese Shiny No quiere aparecer A ver si al menos Nos sale alguno bueno De IV Vale, chicos 130 está muy bien Vamos a valorarlo Realmente fuerte Ataque a tope Pero yo lo quiero De los mejores Vale, chicos Y nada Seguimos acumulando caramelos Y seguimos cogiendo Magikar Bueno, chicos Otro Magikar Más que me ha salido De cerca hemos venido a buscar A ver, voy a volver a poner Otra vez unas buenas vistas Ya que estamos Aprovechamos A ver, a ver el Magikar De cuánto me sale De 83 Que lástima Que no ha salido Shiny Fijaros aquí Que sigo estando Como no Al ladito del mar Vale, estoy en el puerto ahora Y nada Vamos a ver aquí Magikar, Magikar Vale Por cierto Decidme en comentarios Que os parecería hacer un vídeo Capturando Pokémon en la playa Vale, porque normalmente Voy por zonas marítimas Pero más de puerto Y eso Y nunca he capturado Pokémon En la misma O sea, en la playa Me refiero en la arena Sabéis La orilla Yo creo que podría estar chulo Aunque no sé si aparecen Muchos Pokémon al lado Decidme en comentarios Que os parece la idea No sé Me ha gustado Para hacer un vídeo así Diferente Sabéis chicos Y vamos a ver Dónde está el siguiente Magikar Tenemos un Magikar Vale, en la parada Que tengo por aquí delante Digo que esta zona Es bastante buena Y también hay un Maintain Un pelín más lejos Vale, ya no está el Maintain Y fijaos también Lleno de Psyducks Malditos sean estos Psyducks Bueno, pues cuando llegue el Magikar Volvemos a ver Si sale Shiny o no Bueno chicos Ya he encontrado ese Magikar Vamos a ver que tal sale Ha salido rojo De 65 Ya os digo que hoy Hoy no sé yo si va a salir el día Ayer no me salió ninguno Vamos a ver si hoy me sale alguno Chicos Pero bueno Estoy cogiendo una de caramelos Madre mía La cantidad de caramelos Que estamos cogiendo Habrá que ver Con cuantos caramelos Empecé el vídeo Y con cuantos voy a acabar Porque madre mía La de Magikar Es que yo creo Ya llevamos 10-15 Magikar O sea Está la cosa Bastante, bastante Chetilla Vale, vamos a valorarlo Podría mejorar Ha salido malo Y nada A seguir buscando Más Magikar Chicos Bueno chicos Tenemos dos oportunidades más Con estos dos Magikars De aquí Vamos a ver el primero Nada El primero ha salido rojo De 26 Bueno, está bien 26 Vamos a tirarle aquí La Pokeball La hacemos un genial Y más caramelitos Y vamos a ver Si ese segundo Magikar Que nos ha salido aquí Tenemos algo de suerte Y nos sale por fin Ese maldito Shiny Por favor Es que sería Sería un momento tan épico Sería un momento tan De locura chicos Que me sale ese un Shiny O sea Madre mía En serio Que sería Sería impresionante Vale Este Magikar No ha salido del todo Bueno de Yuves Y vamos a ver Si el otro ha salido bien Vamos 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 Uy Sigo teniendo esperanzas Maldita sea Maldita sea Y mi falsa esperanza Chicos Vamos Magikar Atrápate al menos Y dame más caramelitos Creo que llego ya A 700 caramelos O sea Está la cosa brutal No sé si cuando llegara Ya poco más De 700 y pico Ya acabar este vídeo Fijaos 701 Ya es que La de mágicas Que he cogido Madre mía No me ha salido Ninguno Shiny O sea ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo tan mala suerte Vamos a ver si hay otro cerca De momento no Así que nada Me tocará seguir paseando Hasta que me salga otro Bueno chicos Otras dos oportunidades Con otros dos bonitos mágicas Vamos a ver Primero rojo Pero de 119 Ojito que este Que este está bastante bien de nivel Le tiramos aquí la super Perfecto Y fijaos que estoy aquí Casi tocando Tocando el mar Y tocando las barquitas En el puerto A ver Que se me escapa Uh A ver Magikar Que como seas bueno Y te me escapes Me voy a enfadar ¿Sabes? Venga vamos a ver Si atrapa este Magikar Y aún tenemos otra oportunidad Con el otro chicos Ahora parece que el juego Hace que me aparezcan los Magikars De dos en dos A ver si así me sale ese Shiny De una maldita vez Que no hay manera No hay manera con ese maldito Shiny Vale Este no tiene pinta Porque la barra está muy alta Vale ya os lo decía yo También estamos creciendo Un montón de polvos telares Con la tontería chicos Vale Y ahí está el segundo Vamos vamos Momento de pico Momento de pico Como sea Shiny Vamos Vamos Uh Yo es que sigo teniendo esperanza Chicos Sigo teniendo esperanza Llamarme loco Pero yo tengo esperanza Venga 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 Tiramos ahí otra super Y más caramelitos Madre mía Es que no hay manera No hay manera ¿Cuántos Magikars llevo ya? 15 20 quizás llevo ya en este vídeo No sé cuántos llevo Pero madre mía chicos Vale Se cogen de momento Eso sí La mayoría La primera Y bastante bien Y estamos cogiendo Un montón de caramelos Fijaros ya Con este van a ser 710 Vale 710 caramelos Es que voy a llegar a los 800 Para hacer dos yarados de golpe En nada O sea A este ritmo Madre mía chicos Alguno más en cerca No me tocará Seguir caminando Y nada chicos A seguir buscando más Magikarps Bueno chicos Me he venido en un parque En el que parece que hay Bastantes Magikars Así que vamos a ver Si hay suerte Y alguno de estos Sale Shiny Bueno de momento El primero no Fijaos el parque Que está muy bonito Vale Es el Es el campo de Marte De Tarragona Vale De mi ciudad Vamos a ver si me sale Alguno bueno Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vale ya está Primer Magikarp atrapado Y os digo que hay bastantes Por aquí chicos A ver si alguno es Shiny Por favor Quiero un maldito Magikarp Shiny He decidido que vamos a llegar Hasta los quizás Es que no sé cuántos caramelos Podría poner de meta Pero es que llevamos ya tantos Y tantos Magikars Es que madre mía Uuuu Rojo también Rojo también Nada Voy a seguir andando Vale a ver si A ver si encuentro El resto de Magikars Que hay por aquí Y a ver si alguno Me sale Shiny De una maldita vez Es que no hay No hay manera chicos Pero fijaros ahora en el cerca La verdad es que estaba Estaba bastante llenito De Magikars Vale más caramelos Los mejores Ataque y defensa Fuertes Fuertes Me llega a decir Lo mejor que he visto nunca Y me da un infartito Porque podía ser hasta 98 El Magikarp Fijaros por aquí Que tengo aquí un par más Vale tengo uno justo aquí delante Que estas paradas Ya me las sé Vale Y el otro está Está en la parada de atrás Vale chicos A ver cogemos aquí la parada Vale huevito Huevito de dos Y un montón de Madre mía De Pokéballs Que me acaba de soltar Vale tenemos Voy a pillar el Omanite Aunque sea un vídeo De Magikars Así hago tiempo Para llegar al otro Que no tengo ganas Uh madre mía Pedazo de Omanite De 800 Pedazo de Omanite Chicos no está nada mal Fijaos como estoy aquí Andando que se ve mi sombra Vale vamos a ver Si llego ya A ese Magikars Les digo que estaba Justo aquí al lado Estaba 10 segunditos Andando Tampoco Tampoco hace falta Aquí cortar Tantos cortes Y andamos un poquito Vale este Omanite Tiene buena pinta Realmente fuerte Ataque Buenecilla Pues no ha salido No ha salido El mejor Omanite Del mundo Vale aquí está el Magikars Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Nada rojo también Rojo también Maldito seas Magikars Bueno aquí lo tenemos Bueno aquí lo tenemos chicos Vamos a ver que tal sale Fijaros aquí Oh ha salido rojo Fijaos yo os decía Que es una fuente Pero que es muy grande Que está muy chula La verdad que sí Vale chicos Y nada Vamos a darle aquí Una super Si la tiramos Está el Magikar Y pues en su salsa Sabéis ahí en el agüita La mar de tranquilito Pero yo quería uno shiny Uno shiny Maldito seas Magikars Vale lo atrapamos Vamos a ver Si ha salido bueno De momento Ahí vamos Uno de los mejores Que no está No está nada mal La cosa chicos O sea Este no tiene muy buena pinta Vale bastante bien Ya os lo decía yo Que ya se veía Que no Que no tenía buena pinta Y nada chicos Lo que voy a hacer Es seguir andando Y seguir buscando Más Magikars Bueno chicos Otro Magikar Más para la colección Vamos a ver que tal sale Saqué rojito Rojito sale Bueno se venía a venir O sea no va a ser shiny Tan tempranito No pasa nada Vamos a tirarle aquí Madre mía Madre mía Que no se tirar ya Ni pokeballs No pasa nada Otro Magikar Más para la colección Y chicos Cuando llegue a 800 caramelos Y no ha salido el shiny Lo que voy a hacer Es evolucionar Mi Magikar 100% Y haremos un buen yard Vale chicos Y a ver que tal nos sale De ataques Y nada Recemos y crucemos Los dedos Para que de aquí A esos 800 caramelitos Me salga ese Magikar Doradito Vale que estaría Pues estaría genial chicos La verdad Estaría super super guay Porque además Se lo restauraría a Reven Que lo tengo aquí al lado Así que estaría Estaría muy bien Vamos a valorar Este Magikar Nada Podría mejorar No pasa nada Si yo lo sé Y nada chicos A seguir buscando Más Magikars Bueno Otro Magikar Más Vamos allá Uuuuh Yo tenía confianza De que este era el doradito Pero no ¿Ha salido? ¿De qué color ha salido? Rojo Rojo Madre mía Al final voy a odiar el rojo De tanto ver Magikar rojos Chicos Y no hay manera Estaría guapo ¿Qué estaría guapo rojo? Un Yara 2 Si salgo rojo Pues Pues eso sí Sabéis Pero Magikar No El Magikar ya me estoy cansando Realmente fuerte No estaba nada mal Pero fijaos Hay 793 caramelitos De aquí poquito Llegaremos A esos 800 Bueno chicos Otras dos oportunidades más Vamos a ver No te creo No te creo No te creo Para 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 aquí Para aquí Para aquí Fijaros chicos Como Andrés Le acaba de salir El Magikar Shiny No te creo tío Que chorrero Que chorrero A ver si lo pillas Va A ver si lo pillas Yo mientras voy a coger El mío rojo Sabéis rojo No Shiny rojo Yo también rojo No te creo Que suertudo chicos O sea Que suertudo Que suertudo ¿Las acabas de pillar? Vaya Frambu Es cuando se le va Cuando se le va Y lo escuchamos chillar Ahí como Vaya Frambu Ultra Ball Y este lente Se le va a ir Buah madre mía tío Que suerte Que suerte Chicos Maldita sea A ver Que sea malo de Uves Por favor Ponlo aquí Ponlo aquí capturado Al lado del mío rojo Otra vez Fijaros ahí chicos Como acaba de capturar Ese Magigar doradito Andrés de 72 Madre mía Que guapo tío Buah ese es malo de Uves Que suertudo tío Da igual Da igual O sea Da igual Es Shiny Yo quiero uno Shiny Maldita sea chicos Maldita sea chicos Maldita sea chicos Y acaba de salir Andrés El Shiny Tío Madre mía Que suertudo Y a mi rojos Y rojos Y rojos Y a Royben ¿Qué? También Rojos Y rojos Y rojos Todos comunistas Madre mía Madre mía tío Que mala suerte Bastante bien Ese Shiny de Andrés Pero Da igual chicos Un Shiny Vale Por lo que sea Bueno chicos Como no ha habido manera De que me salga a mi Un maldito Magikar Shiny Vale Lo que va a hacer Andrés Es evolucionarlo Y salir aquí en mi vídeo Y yo después Evolucionaré Un Magikar 100% Y a ver que tal sale de ataques Y quizás lo subamos al máximo Vale chicos Así que Andrés Cuando quieras Vamos a ver que tal le sale de ataques A Andrés El Shiny Chicos Que guapo Que guapo Que guapo Que guapo Que guapo Madre mía Que guapada Está muy chulo Andrés Que envidia Te tengo ahora mismo Que envidia Te tengo ahora mismo Por favor Hola Yarrados Rojo Que chulo tío Que chulo tío Madre mía Un 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 Bueno Para defender Está chulo Para defender Está muy chulo Fijosa Madre mía Está muy Muy guapo Chicos Y nada Yo ahora haré Mi Magikar 100% Yves Bueno chicos Para acabar este vídeo Voy a evolucionar Mi Magikar 100% Yarrados Vamos a valorarlo Un momentito Antes de Vale Los mejores Salud Ataque Defensa Lo mejor que he visto Nunca vale Magikar 100% Yves Gracias a este Magnífico evento De Pokémitos De agua Que han salido Un montón de Magikars No ha salido el Shiny Pero ha conseguido Uno 100% Así que genial Vamos a darle A evolucionar Adiós esos 400 Caramelitos Y vamos a ver Que tal me sale Estaría chulo Con Cola Dragón Porque no tengo ninguno Con Cola Dragón Y con Hidrobomba O Enfado ¿Vale? Hidrobomba sería más Para atacar Y Enfado Para defender Salga como salga Puede estar bien Ahí está el Gyarados De color azul No rojo Pero bueno No pasa nada Es 100% Yves Vamos a ver Que tal Esos ataques Pues Cola Dragón Enfado Está muy guapo Está muy guapo Sí, igual que el de Ruyven Está muy guapo Chicos Cola Dragón Enfado Está Qué mala persona Está perfecto Para defender Así que chicos En otro vídeo Cuando llegue A 300.000 Por los estelares Subiremos Este Gyarados Y seguramente Un Dragonite Vale al máximo Aunque me estoy pensando También de subir Al Machamp Ya que es perfecto De ataques Así que Me lo sigo pensando Mientras voy acumulando Polvos estelares Y nada Espero que os haya gustado Este vídeo Intentando encontrar Un Shiny No lo hemos conseguido Pero sí que hemos conseguido Que Andrés Consiguiese uno Y además hemos visto Esa evolución A Gyarados Rojo Muy chula Así que nada chicos Espero que dejéis Un buen like A este vídeo Os mando un saludito A todos Y nos vemos Como siempre En el siguiente vídeo